Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a mi reseña de Waiting for Tomorrow, la canción de Martin Garrix featuring Pierce Fulton y Mike Shinoda. Sin duda alguna, esta es una de las colaboraciones más esperadas entre los fans de Martin Garrix y es totalmente entendible. La empezó a trabajar en el 2015, presentándola después en el Ultra de Miami del 2016. No solo era el hecho de que la producción, la paleta sónica y el concepto era algo distinto viniendo de Martin, sino que teníamos a Chester Bennington y Mike Shinoda en la ecuación. Y siendo muy honesto con ustedes, sí siento que Pierce Fulton aportó una muy buena ayuda en la canción. Solo escuchen cómo era en el 2015. Sí, muy distinto a la versión estrenada en el 2016 y la que ahora tenemos en el 2018. Como sea, con el triste fallecimiento de Chester en el 2017, la canción se tuvo que poner en espera. Martin tenía planeado lanzarla en el 2017, pero con esos sucesos no parecía ser una buena opción con respeto a Linkin Park. Para mí fue totalmente entendible su decisión. De hecho, si nunca la llegaba a lanzar, también hubiese sido entendible para mí. Linkin Park era y sigue siendo uno de mis grupos de música favoritos. Yo de verdad admiraba mucho a Chester. Y pensar en el lanzamiento de un track conteniendo su presencia luego de lo sucedido, es medio enfermo. Como se podía llegar a sentir que se estaba lanzando en su honor, también algunos podían llegarlo a sentir como un joven DJ aprovechándose de los sucesos por marketing. Yo no lo hubiese sentido así, pero sí como algo irrespetuoso. Así que, en pocas palabras, no se esperaba que saliera la canción en aquel tiempo. Desde ello, Linkin Park ha planeado nacer otro álbum. Mike Shinora del grupo lanzó un álbum de estudio titulado Post Traumatic. Uno de mis álbumes favoritos del 2018, sin duda alguna. Y ahora, mientras todo eso pasaba, Martin Garrix remasterizó la canción. Cambió algunos detalles, las vocales pasaron a ser únicamente Mike Shinora. Y también se cambió parte de la letra. Ahora, en homenaje a Chester Bennington. Creo que fue la decisión y dirección correcta en cuanto a qué se hizo. Cuando lanzarla, qué cambios hacerle, yo creo que de verdad hicieron lo correcto. Yo pensaba que no me iba a gustar la canción, de verdad lo pensaba. Porque todos me escribían por Instagram que era la mejor canción de Martin Garrix en todo el mundo. Me lo escribían en los comentarios, me decían que no podían esperar por ella. Y yo entiendo la emoción de ustedes. Pero es que no solamente estaban esperando eso, estaban esperando mi reseña. Y mientras más altas me hicieron mis expectativas, lo más probable es que iba a quedar decepcionado cuando la escuchara. Porque claro, si lo pintan como una canción de los dioses, yo estoy esperando escuchar algo así. Entonces, bueno, quiero que sepan que de verdad la escuché con muy altas expectativas. O sea, yo tenía la barra muy alta para esta canción. Y siendo súper honesto con ustedes, yo me había olvidado del ID. Sí lo llegué a escuchar en el 2016 cuando vi su presentación de Ultra en Miami. Pero es que yo no me obsesioné con los IDs porque después puede que no salgan o los cambien. Entonces intento alejarme de esas cosas. Lo hice con esta canción, me alejé de ella y a este punto ya medio me había olvidado de ella. Un amigo mío me mandó la canción, verdad, el ID. Y lo escuché y dije, mmm, es buena, o sea, es muy buena la canción. Pero si llega a lanzar eso ahorita mismo, o sea, tal cual como era el ID, no sé, de verdad no me parece. Eso hizo que mis expectativas bajaran enormemente, o sea, de verdad bajaron. Y gracias a Dios pasó eso porque ahora sí pude apreciar la versión final. De verdad se nota que está más pulida. Hay muchas cosas que se quedaron igual o que al menos cambiaron en, digamos, diseño de sonido. O quizás un poco la producción, verdad, como que la canción, como dije antes, se remasterizó. Pero lo admito, creo que sí está entre las mejores canciones que ha hecho Martin Garrix en un muy largo tiempo. De hecho, de toda su discografía, yo creo que esta es una de las que más resalta. Pero esto es en cuanto a la discografía de Martin Garrix. En cuanto a Mike Shinoura, yo creo que le ha hecho mejores cosas. Como que si alguien se pone a ver la discografía de Mike y se pone a ver como que cuál ha sido su trayecto como artista. Esta canción va a ser como que, mmm, está bien. No es primera vez que hace una canción electrónica porque ya lo había hecho con Steve Yoki. Además, cuando lo hizo con Steve Yoki, ahí estaba Chester. De hecho, estaba todo Linkin Park. Entonces, si eres un gigantesco fan de Mike Shinoura o de Linkin Park, o sea, esta canción no creo que sea para ti. Pero si eres un fan de Martin Garrix o de la música electrónica, esto es definitivamente algo muy llamativo. Sí, o sea, hay elementos que ya hemos escuchado venir de Martin, pero es definitivamente otra paleta sónica. Saben, el drop con estos vocal chops y estos sonidos que definitivamente creo que vienen de Massive. Me parece que está muy bien hecho. Y claro, el concepto de la canción, esta vibra oscura, pero que también te da esperanza. Es algo que yo no había escuchado venir de él y me gusta mucho. Creo que esta canción y Jorabite vienen siendo una de mis favoritas de todo el Extended Play que lanzó Martin en estos días. Hizo un muy buen trabajo y también hay que darle aplausos a Pierce Fulton. Yo sé que hay muchas personas que van a ignorar el hecho de que está involucrado en esta canción, pero si se ponen a escuchar su música, en especial a la vieja, van a notar que hay algunas cosas suyas por ahí y por allá. Y creo que no tendríamos la versión final que tenemos hoy en día si no fuese por él. Definitivamente no voy a parar de escuchar esta canción, o al menos por un muy buen tiempo. Y siempre se va a quedar en mi corazón. Porque sí siento que de verdad es en honor a Chester. Que descanse en paz. Pero bueno, cuéntenme abajo en los comentarios. ¿Les gusta la canción? ¿No les gusta? ¿Cuál es su favorita del Extended Play? Y quiero que sepan que haré una reseña completa de todo el Extended Play, ¿verdad? Viéndolo como un conjunto muy pronto. No olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle la campanita para hacer un super sub. Gracias a todos los nuevos super subs que están en el canal, de verdad, bienvenidos sean. Hacer todas estas reseñas de las canciones de Martin Garrix ha sido una aventura para mí. No solamente porque he estado disfrutando de buena música, sino que hacer un video así tan rápido todos los días, ¿verdad? Como que bajo este estrés es un reto. Y me gustan los retos. Y quiero agradecer a los distintos super subs que de verdad me ayudaron a buscar información de las canciones. Y simplemente tener un apoyo ahí fue muy agradable. Fue algo que me ayudó mucho. Si llegaron al final del video, comenten 5. Había una persona que decía que el Extended Play se iba a llamar 5 porque antes fue 7. No sé, o sea, me reí cuando lo vi, obviamente era un chiste. Pero bueno, comenten 5. Y nos veremos en el próximo video. Goodbye. Gracias. Gracias.